50 años de vida pastoral cumple la parroquia Señor de los Milagros, una fecha en que la comunidad del barrio Versalles disfruta al poder compartirla con sus seres queridos y en el que también es disfrutada y visitada por diferentes sectores de la ciudad, ya que es una tradición para esta comunidad el poder celebrar con diferentes actividades iniciando su día. Hoy 14 de septiembre fiesta del Señor de los Milagros, muchos en Barranca Bermeja somos devotos del Señor de los Milagros y esta gran celebración la vivimos desde la Eucaristía, a las 7 de la mañana fue nuestra Eucaristía del principio del día luego de estar en una caravana, a las 11 de la mañana Eucaristía por los enfermos. Con alborada, Eucaristías para enfermos, bendición de vehículos, entre otras actividades, son las programadas por la parroquia, quien le abre las puertas a todas las familias de la ciudad a gozar de un día de esparcimiento y hermandad. Es como la parte más importante que voy a tener como creyente, como católico, como hombre de fe, donde he podido aquí en esta parroquia recibir todo el cariño y sobre todo de parte de Dios esa misericordia tan grande que tiene para con nosotros. Para mí significa todo un recorrido que hemos hecho durante 50 años de acompañamiento a las familias, a las comunidades en el sector nororiental, a nivel espiritual, también en las luchas sociales que hemos realizado. Esos 50 años como parroquia también nos permite a nosotros ir creciendo a nivel espiritual. Sentimos que la gracia de Dios aún permanece en nuestra comunidad y siento que es el impulso que nosotros también debemos darle a las personas que hacen parte de los grupos pastorales, pero también a las personas que hacen parte de nuestra ciudad de Barranca Bermeja. La comunidad sin duda alguna mostró su satisfacción, entrega, compromiso, amor y espera por estas actividades, recalcando su importancia de esta fecha que se celebra cada 14 de septiembre.